Palabra, palabra, palabra. Es momento que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en el oeste. Nuestras calles con alma de pueblo. Saber más sobre las políticas públicas. Ahí donde vivís. Por eso, entrevistas en Atardeceres. Muy bien, uno de los momentos importantes que tiene el programa todos los viernes aquí por FM en Tránsito es poder charlar con un funcionario o funcionaria. Muy importante, en este caso hemos invitado a la secretaria de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, la CEDRONAR, la señora Gabriela Torres. Buenas tardes, estamos con Uriel, con Luchi, estamos con todo el equipo aquí de Atardeceres. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy amable por el rato en su agenda y queríamos básicamente ver cómo venía. Bueno, entendemos toda esta etapa de pandemia que hemos vivido y bueno, este año me parece que estamos como más liberados como para emprender cosas más importantes y por eso te llamamos, Gabriela, para ver cómo viene este año, con qué acciones concretas. Estoy conectado con las redes de la CEDRONAR y voy viendo cosas y viene con muchísimas. Vamos a echar un ratito de alguna que vos te parezca hablar. A mí me gustaría, por supuesto, decirles que en la pandemia todo fue muy complicado pero no hubo manera de parar la tarea y entonces nosotros cuando llegamos a CEDRONAR, siempre cuando uno llega a la gestión arranca de donde está la realidad, ¿no? Y entonces uno de los principales problemas siempre es dónde atender a quien tiene un problema de padecimiento de consumo problemático. Era el primer problema. Entonces, la verdad que en los dos primeros años de gestión nosotros casi triplicamos la red CEDRONAR, ¿no? Cuando llegamos había, no sé, por ejemplo, 190 casas comunitarias y hoy hay 500 y también y abrimos 200 lugares con municipios y armamos una red federal. Una red de atención que está bien también para todos los que están escuchando el programa de ustedes dos cosas importantes. Una, que los problemas de consumo problemático no se hacen de un lunes para un martes, ¿no? Esa es una construcción que se hace en relación a cómo uno se va vinculando problemáticamente con una sustancia para tapar situaciones de la vida de alguien. Tiene que ver con el cuerpo, con la historia de alguien, con la época, ¿no? Con el contexto que te toca. Claro. Y entonces, en ese sentido, la buena noticia es que se puede intervenir antes. Si qué es, si uno mira antes, si uno escucha antes, si uno sabe dónde pedir ayuda, si uno sabe dónde mandar. Sin duda. Entonces, para nosotros, abrir y acompañar organizaciones que trabajan en el tema, municipios, provincias, y ampliar una red, eso es muy importante. Lo otro es que los problemas de consumo problemático pueden ser de cualquier edad y de cualquier sector social. No los jóvenes nada más, ¿no? Claro, siempre se habla de los jóvenes. Que siempre son demonizados, ¿vieron? Con estos temas. Sí, claro. Y entonces, parece que siempre a la sociedad le gusta como culpar a los jóvenes y ni hablar de a las jóvenes y si son de sectores vulnerables más. Entonces, a nosotros nos gusta explicar, a mí me gusta decir que los consumos también tienen que ver con el contexto, con una sociedad que nos ha enseñado a todos a vivir rápido, a tapar lo que nos pasa. Nadie quiere transitar ni malos momentos, ni angustia. Entonces, todos nos vamos acostumbrando. Pueden ser drogas legales, pueden ser drogas inlegales. De hecho, lo que más consumimos en Argentina son drogas legales. Sí, sí, garricio y alcohol. Es alcohol, es medicamentos, ¿no? Tabaco, es lo que más se consume. Claro, claro. Bien, Gabriela, en un momento de lo que estás contando, hablaste de los espacios que se abrieron en municipios. Nosotros estamos acá en Morón, en Ituzangó, sale acá, sale para todo el mundo, la radio, pero regionalmente muy conocida acá. Me gusta que es de Morón para el mundo. Sí, tal cual, tal cual. Sí, 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 sin duda hay mucha gente escuchando. Hasta tenemos acá una amiga, una compañera en España escuchando también. Entonces, quería preguntarte espacios acá en la zona oeste que tienen que ver con esto. No sé si son CAC o algún otro dispositivo que la Sedronar pone a disposición de los territorios, ¿no? Bueno, al principio nosotros acompañamos CAC, como vos decís, que eso significa casas de atención y acompañamiento comunitario. Yo en este momento estoy en el auto yendo a Moreno, que se abre un nuevo espacio, que lo abre en los hogares de Cristo, que van a abrir un espacio que va a tener el nombre de Monseñor Maletti, que trabajaba en estos temas y falleció hace poco. Estamos llegando a un lugar que trabaja con personas en situación de calle. O sea, en los municipios Morón, Moreno, CAC, pero también dispositivos territoriales comunitarios, que son espacios que armamos juntos con los municipios. Y entonces, en el municipio de Morón tenemos dos espacios. En el municipio de Moreno, el municipio los puso a trabajar en los lugares que abrió de centros de juventud. Así que en cinco lugares hay personal especializado en consumo. Y vamos armando red entre lo que tiene el municipio, los hospitales que pueden desintoxicar y estar, las casas convivenciales, que es otra modalidad que nosotros también acompañamos, y las CAC. Y nosotros siempre decimos que una cosa muy importante que hay que hacer con estos temas es no ocultarlos, no tener vergüenza y siempre no quedarse solo. Entonces, en principio, nosotros podemos publicitar los lugares. También hay un teléfono, que es el 141, que funciona 24 horas. Y que la consigna siempre es esa. O sea, no hay que sentir vergüenza, sino saber que la angustia que causa la vida y hace que uno se relacione problemáticamente con una sustancia, lo importante es empezar a desarmar eso. Así que pedir ayuda está buenísimo. Sin duda, sin duda. Vos sabés que, Gabriela, antes del 2015, de la llegada del macrismo al gobierno nacional, la CEDRONAR tenía un montón de dispositivos también armados en formatos de jornadas, donde se podía identificar, trabajaba con escuelas. Era como, tenía como una perspectiva de reducción de daño, de proyecto de vida. O sea, había muchos programas en la CEDRONAR, como no solamente, ¿viste?, abocada como hace muchos años atrás al narcotráfico y todo eso, sino a meterse en esto que vos venís charlando y que es la impronta de hoy. Pero me parece que antes del 2015, territorialmente era un poco más fuerte, me equivoco. Decime vos cómo lo habés de la recuperación después del macrismo de la CEDRONAR. Dos cosas importantes. CEDRONAR es una institución que se armó hace como 30 años en el marco de la guerra de la lucha contra las drogas, el consenso de Washington, ¿no? Claro. Entonces, CEDRONAR se encargaba de lucha contra el narcotráfico y atención de personas, todos juntos. Bien. Eso también fortaleció la lógica de creer que cualquier pibe que consume es un delincuente. Entonces, hay que trabajar mucho para diferenciar, y hace como 5 años, que todo lo que es precursores químicos, investigación criminal, lucha contra el narcotráfico, es del Ministerio de Seguridad. Bien. Y CEDRONAR es una secretaría que se encarga de cuidar a las personas, de investigación, prevención, atención y acompañamiento a personas. Entonces, lo primero que hay que hablar mucho, y que a mí siempre me gusta que las radios, y los medios de comunicación hablan de estos temas, es, no es lo mismo una persona que consume que el delito organizado de narcotráfico. Por favor, sí. Y nunca llega hasta ahí. Y eso por consumir tampoco es un tratamiento. Me parece como las dos cosas más, que todos, está bien que pensemos. Bien, bien. Después, empieza CEDRONAR a tener una lógica más territorial, 2014, donde empieza a funcionar, se crea este programa de CAC. Sí. Después, la verdad que el gobierno anterior, yo quiero decir algo que es, no puede haber ni una CEDRONAR exitosa, ni una política que considera que todos somos iguales y que necesitamos acompañamiento si te pasa algo en la vida, por fuera de un proyecto de país. Seguro. Entonces quedaba como, quiero decir, no se funciona en forma de red. Las CAC funcionaban, pero no como parte de la red CEDRONAR. Nadie te derivaba una CAC, ni la red de casas comunitarias era amigada con los municipios, con las provincias, con el sistema de salud, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que eso es lo nuevo, que nosotros, además de abrir lugares, estamos armando una red de dispositivos, y bueno, el hospital de Moreno, ¿no? En Moreno hay un montón, hay una red, en Morón hay una red que están todos armados, hay mesas institucionales. Me parece que esa es la lógica que nosotros tenemos, pero como concepción de persona, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Y a nivel país también esta red está fortalecida. Sí, nosotros tenemos una mesa federal, que justamente el martes estamos todos contentos que volvemos a hacer encuentros presenciales, y vienen los representantes de todas las provincias, de las áreas de adicciones, o salud mental y adicciones, ¿no? Según como tenga cada provincia, y trabajamos en agendas comunes, en temanios comunes, en fortalecer posturas, y claramente la línea de trabajo es esto, la articulación de los diferentes dispositivos, siempre el Estado se articula con las organizaciones que trabajan en el territorio, eso fortalece, eso suma, ¿no? Eso acompaña. También nosotros nos asociamos con otros, ¿no? Esta semana firmamos un convenio con COFA, que es la Confederación de Farmacéuticos, ¿no? Sí, bien. Donde vamos a hacer, y ellos ya están poniendo unos afiches que hicimos en toda la farmacia del país en relación a la automedicación, que es mejor siempre consultar a un farmacéutico. Bueno, y así, ¿no? Ayer nos juntamos con la COVIAR, que es la Confederación Vitivinícola, en relación a cómo instalar en la sociedad que está mal que alguien que no tiene 18 años consume alcohol porque su cuerpo no está preparado porque las consecuencias son difíciles, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucho para que toda la sociedad nos preguntemos sobre estos temas que me parece que es importante que entendamos qué es una construcción de todos, ¿no? De preguntarnos cómo queremos vivir y cómo cuidarnos mejor. En el problema que estamos hoy, a ver, en tu lectura, vos tenés una mirada e información nacional de la situación, del consumo, de las ilícitas y las lícitas, ¿no? Pero, y dijiste que se abrieron 500 espacios, ¿no? En lo que va es la gestión. ¿Qué nos falta? Digo, viste, me pasa lo mismo, Gabriela, no sé si el ejemplo es bueno o no, pero a veces con el tema de género, con la violencia de género, los dispositivos para que una mujer salga de esa situación, a veces no llegan de la manera que tienen que llegar, la justicia no actúa como tiene que actuar y no hay espacio porque vos tenés que salir de una casa con un mango en el bolsillo para bancar la cosa. En el tema de las adicciones, ¿llegamos bien al territorio? Bueno, en principio estamos llegando más, que eso ya es un montón, ¿no? En principio entendemos eso, hay que seguir trabajando en tres grandes cosas, por supuesto en la atención, o sea, nosotros crecimos un montón, hay mucho esfuerzo de las provincias, de los municipios, está claro que hay que atender más, que hay que poner profesionales, está claro que los profesionales no se tienen que quedar en los lugares, sino salir, atender en otros barrios, ¿no? El problema de la accesibilidad, ese es un tema, que ese lo vamos mejorando porque hay como un entendimiento también de cómo tienen que ser las políticas públicas. Hay un problema enorme que es la discriminación, que es parte del problema. Entonces, una familia le da vergüenza decir que tiene alguien con consumo por la discriminación que existe y entonces eso hace que vos retrases en pedir ayuda y cuando pedís ayuda ya estamos en una situación de mucha compulsión, se necesita por ahí un proceso de internación, ¿no? Se complejiza. Entonces hay algo para trabajar mucho con la discriminación, con el tratamiento de estos temas, con no culpabilizar solo a los jóvenes. Después lo otro que tenemos son temas de naturalización del consumo, ¿no? Y que todos los jóvenes ven a un adulto que cuenta graciosamente como evade un control de alcoholemia. Sí, por ejemplo. Hay algo de, por ejemplo, que hay algo de la naturalización que hay que trabajar y hay que seguir amigando a las redes territoriales, o sea, el sistema de salud, con los sistemas de desarrollo social, con los sistemas de trabajo, de cómo cuando le acompañamos la vida a alguien que sea más saludable, cómo ese no es discriminado para entrar en un trabajo, para terminar la escuela, ¿no? Hay que trabajar en esas redes, pero esa es la línea que venimos trabajando, sin duda. Se viene por ahí. Vamos a seguir charlando, Gabriela. La verdad que me pareció buenísimo todo lo que pudimos charlar y tanto que queda, ¿no? Y por trabajar y poder, nada, dar cuenta en programas de radio de alguna de esas cosas. Mil gracias por el tiempo en la agenda y nos volvemos a... Te vamos a llamar nuevamente, después de mitad de año, a ver cómo viene todo, cómo viene el trabajo. Yo les agradezco y siempre recordar eso, que divulguen en 141, que es gratuito, anónimo, 24 horas, todos los días del año. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Gabriela Torres, en la secretaria de la CEDRONAR, pasó por Atardeceres, pasó por FM en Tránsito. Estráncito, como suena el oeste.